Hola amigos, soy Herod39 y en este vídeo vamos a ver este conki que nos dice el tiempo, la temperatura, el viento, el pronóstico del tiempo en nuestra ciudad. Es lo que se llama un conki. Como veis, haga lo que haga, permanece ininmutable. No es como un gadget, es más difícil de configurar, pero se queda fijo. Aunque cambio de escritorio, está en todos los escritorios, como veis, y se queda fijo. Ahora, los pros que tiene, pues que no molesta para nada, porque forma parte del wallpaper. Las contras, que si quiero cambiarlo de color, tengo que volver a configurarlo. Y es un poco engorroso, pero vamos a ver cómo se hace. Este conki, que este tipo de complementos fijos se llaman conki, con K, se llama Flatwater para Ubuntu. Y vamos a ir directamente al grano. Primero, en general, para aplicar este tipo de adminículos en el escritorio, que se llaman conki, hay que tener instalada esta aplicación. sudo apt-get install conki, conki, y mage magic. Esto hay que tenerlo instalado, para que funcionen los conki. ¿De acuerdo? sudo apt-get install con key image magic Voy a ir escribiéndolo en otro terminal para luego hacer un resumen Voy a dar a mi alias de escribir Vas a ver que vacila, se queda el terminal en blanco y puedo escribir lo que quiera O sea, el primer paso es sudo apt-get Esto no tiene ningún misterio, cuando queráis os lo explico El poder escribir en el terminal Image magic, es un pequeño truquillo que he hecho Pues este es el primer paso El segundo paso es descargarnos lo que es el conky en sí De una página de Debian Art Que voy a copiar aquí en el terminal el enlace Que es larguísimo Esto lo voy a copiar para luego dejarlo ¿Veis? es una página de Debian Art Esto lo copio aquí para luego dejarlo en la descripción del vídeo Y el enlace nos dirige, pues eso A Debian Art, que es una famosa página de customizaciones Y aquí está conky flat water Aquí tenéis el enlace de doulan file Es un archivo zip Que os tenéis que descargar en vuestra carpeta personal Pues le pincháis aquí Y os lo descargará ¿Dónde os lo va a descargar? Pues lo lógico que os lo descargue en descargas Pero no tiene que estar en descargas Tiene que estar en vuestra carpeta principal Entonces lo cogéis Y lo movéis a vuestra carpeta personal Le damos a control H Para ver los archivos ocultos Porque si no la tenemos Que no la tendremos Si no hemos instalado nunca ningún conky Hay que crear una carpeta oculta Que empieza por punto Que se llama conky Que es esta Como veis aquí Pues esta carpeta conky Dentro Metéis el zip Que os habéis descargado Y le dais Con el clic derecho A extraer aquí A extraer aquí Y hoy os saldrá esta carpeta Flat water Un poco complicado parece Pero no lo es Luego lo que viene es peor Dentro de esta carpeta Flat water Si nos metemos en ella Veremos todos estos archivos Pero los que nos interesan Son este Conkyrc Que ahí es donde vamos a definir Todos nuestros parámetros Y el ejecutable Que convierte todo en esto En el conky Es water sh Es el ejecutable Pero en este No tenemos que hacer nada Lo único que tenemos que hacer Es lo siguiente Conkyrc Lo abrimos Pinchamos con el derecho Y lo abrimos con el editor de texto Que normalmente se nos abrirá con gedit Pero vale cualquier otro Entonces esta es la configuración Del conky Vendrá con unos valores por defecto Por ejemplo la posición Porque no está hecho para Ubuntu Está hecho para Jerome Shell Entonces hay que cambiar Algunos parámetros Que explica aquí en la página Porque yo no los recuerdo ahora de memoria Bueno el conkyrc Fundamentalmente Lo que explica aquí Es que se divide en tres partes Uno es el dibujito Que eso viene por defecto Luego en el nombre de nuestra ciudad Y que venga Y que ponga la temperatura en grados centígrados Porque si no lo configuramos Pues lo pondrá en Fahrenheit Y luego la previsión Que la previsión la saca de una página Del tiempo Esas son las tres partes del conky La posición Total Para que Para que queramos O sea si queremos que quede ahí Más o menos En esa posición Tenemos que configurar Dentro del archivo conkyrc Pone gap x 50 Y gap y 100 Porque por defecto viene Bueno luego los colores Por defecto Vienen otros valores Pero hay que poner Gap 50 y gap 100 Para que quede ahí Porque si no va a quedar por aquí A la izquierda O en otra posición Esas son las coordenadas Luego lo único que hay que cambiar Es el color Un poco más abajo Veréis que pone Default color Y color 1 Pues en principio Venía un color Que salía como dorado Pero a mi no me gustaba Entonces yo lo he puesto en blanco Todo Todo en blanco El código del blanco Son 6 F No es que me lo sepa De memoria Pero los códigos de colores Por si queréis Poder Poner otro Se pueden buscar Con Gimp Perfectamente Si abrimos Gimp Y seleccionamos un color Nos va a poner el código Y entonces le podemos Poner el color que queramos Pero el blanco Es más universal Y queda más Acorde con el resto Para un Claro Para un escritorio Oscuro Si quiero poner Un escritorio Clarito Pues tendré que poner Un código De color oscuro Y cada parte Del conqui Tiene un color Por ejemplo Aquí En la selección De color Si os dais cuenta Si elegimos el blanco Son 6 F Aquí en Gimp Nos dice El código De color Por ejemplo Un rojo Si lo quisiéramos Poner en rojo El código Sería este F80 440 El negro Por ejemplo Si quisiéramos Ponerlo en negro Porque tenemos El fondo de pantalla Muy clarito Pinchamos En el área Del negro Y el negro Tiene este código Por ejemplo 050505 Si ponemos esto Nos saldrá En negro Y así O sea En Gimp Podemos ver Fácilmente El código Del color Es un poco Engorroso Tendré que andar Abriendo Gimp Y todo el rollo Pero bueno Yo como veis He puesto Default color Es el color De la ciudad Lo he puesto Todo en blanco 6 F Y color 1 Que es lo que pone Viento Y parcialmente nublado También en blanco Y luego También os vendrá Aquí abajo Al final Os vendrá otra cosa No viene Tanto texto Viene más corto Pues tenéis que poner esto Bueno Voy a ir copiándolo En el resumen Vamos a ver Después de descargarnos El conqui Vamos a poner Descomprimir En carpeta Punto conqui De nuestro home Y luego Default Ah no Primero hay que Hay que corregir Las coordenadas De posición Se ha ampliado mucho Primero hay que corregir Las coordenadas De posición Pues escribo Gap X Hay que ponerle 50 Bueno Si queréis que esté ahí Si queréis moverlo Vais haciendo pruebas Lo malo es que Para cada prueba Hay que hacer Un reinicio De sesión Es un coñazo Hablando mal Estos son los parámetros Que hay que corregir Luego Default color Default color Yo lo voy a dejar Como yo lo tengo En blanco Si alguien quiere cambiarlo Pues ya sabe Que tiene que mirar El código Y color 1 Yo también Lo voy a dejar En blanco Con 6 F Y luego Al final Hay que copiar Donde ponga text Hay que sustituir Lo que viene Que es parecido Pero más corto Por todo este texto Lo voy a copiar aquí ¿Qué parámetros Definimos aquí? Pues Para empezar Nuestra ciudad Como veis Ahí pone Madrid Si ponéis Valladolid Va a salir Valladolid Aquí también Se define El color Del dibujito Que sale La luna Con la Dependiendo De la hora Y del tiempo Saldrá un dibujito Que yo también Lo he definido En blanco Con 6 F Y luego Tenemos que definir También Nuestra ciudad ¿Dónde encontramos Este código? S-P-X-X-0-0-50 Pues de la página De donde toma Los datos Que es Vamos a ver Donde está La página Voy a copiar La ruta De enlace La página Es esta Aquí Tendríais Que buscar La ciudad Que fuera Vamos a suponer Que es lo que he dicho Antes Valladolid Valladolid Damos a Search Y nos salen Varias opciones Valladolid Honduras Valladolid México Valladolid Spain Pues copiamos Este código Que como veis Es S-P-X-X-0-195 Y lo Escribimos Aquí Sustituimos S-P-X-X-0-0-50 Que es Madrid Este código Lo sustituiríamos Por S-P-X-X-0-195 Y aquí Donde pone Madrid Después de Guión P Habría que poner Valladolid Y ya simplemente Con eso Daría el tiempo En Valladolid Ya no hay que Configurar Nada más Ahora hay que Hacer otra cosa Esto ya se le da A guardar Una vez que lo Hemos configurado Y lo cerramos El archivo Conki Ahora tenemos Que configurarlo Para que se ejecute Al inicio De sesión Nos tenemos Que ir A aplicaciones Al inicio Darle Añadir Nos saldrá Una ventana En blanco De estas Editar Programa Al inicio Y tenemos Que escribir Nombre Conki Aunque podemos Poner lo que Queramos Lo importante Es la orden Le tenemos Le tenemos Que decir Que al inicio Que ejecute Conki Guión C Barra Home Barra Nuestro Nombre De usuario Barra Punto Conki Que es la Carpeta Oculta Que hemos Creado Flat Water Que es el Conki La carpeta Del conki Conki RC Para que lo ejecute Una vez que escribimos esto Le damos a guardar Cerramos sesión Reiniciamos sesión Y al reiniciar sesión Ya tendremos El conki Preparadito Con nuestra ciudad En el color Que queramos Y con Y con los datos Que le hemos puesto Configurándolo bien Claro Es un poco Peñazo Pero Si lo queréis Hacer Pues La verdad Que queda bien Es Minimalista No es Un gadget De estos Brutal Del tiempo Queda Discretito Pero claro En el En el momento En que cambio De fondo De escritorio Si quiero poner Uno clarito Vamos a suponer Que quiero poner Uno Blanquecino Este Pues Ya veis No se ve Apenas Tendría Que configurarlo Y ponerle El color Oscuro Para que me Pegue Eso es lo malo Que tiene Que hay que Reconfigurarlo Cada vez que Se cambia El fondo De escritorio Con los fondos Oscuros Así en blanco Va bien Pero con Con los fondos Claros Hay que Ponerle El código Y a cada Parte Le podemos Poner Un color También Podemos Poner Un blanco Un rojo Un azul Viendo Los códigos En Himp Le cambiamos El código Pues nada Más Espero Que me haya Explicado Bien Y que os Haya Gustado El tema Un saludo Y hasta El próximo Vídeo Amigos